Pone cara de póker, mira sus cartas, decide su apuesta. Mujeres entregadas a un juego que cada día gana más adeptas en el torneo que se ha celebrado en una conocida sala de Madrid para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Mujeres de póker que no póker de mujeres, porque en estas mesas, nos lo dice una de las pioneras María Maceiras, no hay diferencias. Ahí sí que tenemos igualdad, pero completa además. Además, de hecho, es uno de los sitios en los que yo menos machismo me he encontrado. Y me sorprende a mí misma, porque yo misma esperaba encontrarme con un ambiente mucho más duro o un poquito más, pues eso, que no fuera tan bien recibida. Y la verdad es que me he encontrado con todo lo contrario. La comunidad de póker está deseando que vengan chicas. Cada vez más mujeres se enganchan a esta afición y son temidas por sus rivales masculinos debido a su sexto sentido tan importante en este juego. Esta vez, los que miraban eran ellos.